Perdido en tu rostro de porcelana, voy hacia el horizonte de tus ojos, por el camino de tu voz liviana. Me gusta ese horizonte inalcanzable, me gusta el camino de labios rojos que entrelaza mis horas, insaciable. De pronto me traspasa tu sonrisa translúcida, gemela de la luna, y me reduce a lechos de ceniza. Porque en la noche constelada, en medio de las sombras de otras vidas, sólo una brilla para mí, y vuelvo sin remedio a tu rostro de porcelana fina que me pierde, me arrasa y me domina. Gracias por ver el video.